Que su gracia aquí está, Valora Radio. Valora Radio presenta un programa especial para ti. Una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Que su gracia aquí está, Valora Radio. ¿Qué tal familia bellísima de Valora Radio? Les saludo con todo el cariño del mundo, dándoles una vez más una cordial bienvenida a este espacio en el que nos hablamos desde el corazón. En atención a todos mis amigos de la plataforma de Fanflix, voy a retomar un tema que ustedes me piden, que es el tema de los cinco lenguajes del amor. Es un tema que yo he impartido en varias conferencias y probablemente te encuentres una muy completa dentro de YouTube o en las redes de alguna forma. Pero hoy, de manera particular, vamos a hablar de esto, que es una herramienta poderosa para ayudar a los matrimonios a tener mejores relaciones entre esposos. Los esposos, esposas, se pueden llevar mucho mejor si tienen ciertos conocimientos. Hoy hablaremos de los cinco lenguajes del amor, un concepto que aporta Gary Chapman con su libro titulado De la misma forma. Por primera vez creo que lo publica en 2009, pero es un bestseller y ha ayudado a muchísimos matrimonios a mejorar su relación. Así es que quédate conmigo y forma parte del programa. Queremos personas activas en redes sociales y por eso es importante para mí que conozcas nuestro número de WhatsApp. Puedes dejar tu mensaje aquí, directamente en Facebook Live o a través de WhatsApp, triple 3, 5, no, no es triple 3. Voy a repetirlo porque empecé mal. Si estás fuera de México, marcas más 52 para mi país y después 3, 3, 1, 5, 6, 3, 5, 7, 4, 4. 3, 3, 1, 5, 6, 3, 5, 7, 4, 4. Este es el número a marcar para que me dejes tu mensaje escrito o hablado. Hoy voy a tener mucho espacio para responder preguntas porque no hay invitados, estoy solita. Entonces me quiero dedicar a ti, a tu necesidad, a lo que traes en el corazón. No tengas miedo de escribir esa duda, esa pregunta o tal vez ese testimonio. A mí me encanta recibir testimonios porque avalan con hechos lo que estamos diciendo desde una teoría, pero ustedes viven la vida y ustedes dicen, sí, yo lo viví y así me fue, ¿no? Entonces me encantan también los testimonios. Más 52, 3, 3, 1, 5, 6, 3, 5, 7, 4, 4. Saludo a mi rebe bonita que está encargada de redes sociales. Ahorita le están tupiendo a mi rebe hermosa, pero está puestísima y sirviéndonos en todo momento, gracias a Dios. Gracias al padre Roberto Dueñas que lleva adelante la misa todos los días y hoy dos gracias por este pequeño respiro que tenemos los que estamos defendiendo la vida. No es un triunfo definitivo, pero por lo menos sí se dieron cuenta nuestras autoridades que estamos con las pilas puestas para defender la vida. Y los magistrados dijeron no a esa iniciativa que desembocaría en una presentación del aborto como derecho, ¿no? Y desembocaría en un país pro-aborto. Ellos dijeron no, de 4 a 1 dijeron no, pero no lo hicieron porque sean pro-vida. Lo hicieron porque las formas en que se produjo este intento fueron inadecuadas. Entonces, dijeron no por la forma, no por el fondo. Sin embargo, nosotros estamos contentos. Estamos contentos porque nos unimos a favor de la vida. Nos unimos diciendo tenemos que defender el primer derecho humano que es la vida. Y después, claro, defender a la mujer, ¿eh? Defender a la mujer, defender a los niños indefensos, defendernos como humanidad, ayudarnos y amarnos. Eso sí queremos, definitivamente sí. Bueno, el padre Robert hizo una misa de acción de gracias. Saludo a Guillermo Cobos, que está organizando una misa a nivel nacional también en acción de gracias por este buen respiro que tenemos y este buen ánimo que nos desperta en el corazón a los que queremos defender vida, matrimonio y familia. Bueno, pues vamos dando inicio al programa del día. Hablaremos de los cinco lenguajes del amor. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces en los matrimonios hay discusiones, peleas que van creciendo, sobre todo porque no sabemos empatizar con el otro. Hoy se sabe que una de las claves para que un matrimonio funcione es tener esta maravillosa cualidad que se llama empatía. Es decir, poderme poner en el lugar del otro. En lugar de juzgarlo a la primera, en lugar de decirle no me das lo que yo necesito, lo primero es ¿por qué estás actuando como estás actuando? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué hiciste esto que me dolió tanto? Pero ¿cuál es la razón? O sea, tratar de entrar al otro, de mirar en su pasado, en sus formas de reaccionar, de conocerlo, eso nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestra relación matrimonial. A esto se le llama empatía. Y para tener empatía hay que tener conocimiento. Yo no puedo entender al otro si no sé que hay diferentes formas de manifestar las emociones, que hay diferentes historias que llevan a distintos dolores emocionales, que hay distintas heridas también. Si yo no tengo todo este conocimiento, qué difícil es poder comprender. Por eso conocer es importante. Y por eso a nosotros en Valora nos interesa mucho estos dos pilares, que son formación y oración. Formación y oración. Y les he recomendado siempre, lo repito hoy, para resolver cualquier conflicto necesitamos la OEA. Tienes un problema matrimonial, tienes un problema con tu pareja, con el hombre de tu vida, con la mujer de tu vida, a lo mejor ya se separaron, ya se divorciaron, yo no sé cuál es tu realidad. Pero cualquiera que sea esa realidad y esa situación, si tú haces el OEA, vas a actuar de la manera más conveniente posible. OEA es un conjunto de siglas que nos recuerdan tres palabras. O de oración, E de estudio o formación, y A de acción. Actuar después de que he orado y me he preparado. Actuar antes de esto es ser reactivo, y el que es reactivo acaba mal, acaba perdiéndose en la borrachera, en los pleitos, en unas cosas tremendas. Entonces, OEA, oración, estudio, acción. ¿Cuál es tu situación con tu esposo o con tu esposa? No sé. Sé que en mi auditorio hay muchos que ya están separados, divorciados, que tienen dos, tres familias, toda esta gama de realidades que Dios comprende y acompaña. Y a toda esta gama de realidades quiero hablarles, pero particularmente a aquellos que en este momento dicen, yo no sé si seguir con él es bueno. Ayer una persona me decía, es que estar con él de pleito, pues prefiero estar separados. Hacemos mucho menos daño y estamos mejor con Dios. Es que nos decía Rafa, este es el error de la dicotomía. Pensar que o estoy junta con problemas, o estoy separada haciendo bien las cosas. Es que no es esta dicotomía, nada más hay muchísimas opciones. No es me quedo amargada o me voy liberada. No es cierto. La opción, la mejor, la que Dios quiere para todo matrimonio es permanecer unidos, pero en el amor, no en la amargura, no en el maltrato, no entre pleitos, no entre pecados. No, Dios quiere que permanezamos juntos en el amor. Pero, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, pues tienes que aprender. Por eso hoy vamos a hablar de una de las mejores formas de empatizar con el otro, que es conocer cuál es el lenguaje de amor que él habla. Esto es súper importante. Cuál es el lenguaje de amor que él habla, ¿no? Cuentan, por ejemplo, es que me voy a divorciar, ya no puedo más con este hombre. Y las amigas decían, pues, ¿cómo es posible que se estén divorciando? Si en su Facebook suben todas las fotos de sus viajes, yo me muero de envidia de cómo pueden viajar, de todo lo que pueden disfrutar. Su esposo le invita mucho a conocer el mundo. ¿Por qué se quiere divorciar si no entendemos, ¿no? O a veces es que él le regala tantas cosas y ella ya se quiere divorciar. Muchas cosas que no podemos comprender desde lejos. Y lo que pasa es que probablemente uno de ellos está hablando un lenguaje de amor que el otro no entiende, que no es su idioma. Y por eso prepararnos nos va a ayudar mucho a resolver nuestros conflictos y a tomar una mejor decisión. Pero recuerda, recuerda, Dios quiere el matrimonio para siempre. Si estás en un momento de discernir si te quedas o te vas, te pido, por favor, prepárate oración, estudio y acción. Y si hay casos, definitivamente, que necesitan llegar a la separación. Pero en la mayoría de los casos, dicen que el 90% de las personas que se divorcian dicen, no hice lo suficiente, pude haber hecho más. Entonces, no seas parte de esta estadística. Si estás aún dentro del matrimonio, lucha por él. Y también, yo he vivido casos de personas que después de tres, seis, nueve, diez años regresan y ya vivía con otro, ya se había divorciado, pero vuelven. Cuando hay amor y está Dios, de verdad que el plan de Dios se hace realidad. Entonces, yo te invito a tener esperanza. Cualquiera que sea tu situación, aprende antes de actuar. Ahora, si ya estás divorciado, separado, toma la mano de Dios igual, toma la mano de Dios y trata de ser tu mejor versión. Porque Dios, claro que te entiende, te comprende, te perdona y quiere que seas plenamente feliz. Pero a lo mejor tu misión no es ir diciendo a los demás, divorciate, yo ya me divorcié y no pasó nada. No, tal vez tu misión es justo decir, no es lo mejor, ¿no? Y ir con otros y echarles la mano para decir, antes de que tú te divorcies, por favor, considera mi experiencia y a lo mejor compartirlo. Pero bueno, hablemos de estos matrimonios que quieren llevarse mejor y por alguna razón están como atorados, como atascados. Una de estas grandes herramientas nos las regala Garif Chapman con esta forma de intervención que se llama los cinco lenguajes del amor. Él dice que así como nosotros tenemos un lenguaje materno, una lengua, yo soy mexicana, mis padres hablan español, yo aprendí a hablar español como idioma materno, mi primer idioma es el español. También en el amor pasa lo mismo. Y él dice, aunque tú sepas o tu lengua materna sea una, tú puedes aprender y dominar otros lenguajes. Tú puedes aprender inglés, francés, portugués, y algunos pueden más o menos, pero por lo menos lo intentan y pueden hablar otro idioma. A lo mejor puedes hablar muchos más. Tengo amigos que son políglotas, hablan muchísimas lenguas, muchísimos idiomas. Nosotros en general en México pues hablamos inglés, ¿no? Normalmente hablamos dos idiomas, la gran cantidad de personas aquí en México. Muchos de ustedes que están en la Unión Americana hablan fluidamente inglés y español. Algunos lo hablan con facilidad exactamente los dos idiomas, ¿no? Hay hijos que nacieron hijos de mexicanos, pero aunque su lengua materna fue el español, aprendieron mejor el inglés y se expresan y entienden mejor el inglés que el español. Bueno, del mismo modo, a nivel de emociones, tenemos como un lenguaje primario en el amor y podemos aprender un segundo lenguaje hasta llegar a dominarlo. Esto es lo importante, esto es clave para lo que vamos a aprender hoy. Tú tienes un primer lenguaje del amor, pero puedes aprender otro y puedes dominarlo. Entonces no digas, es que yo solo me entiendo de esta manera y solo interpreto el amor así, ¿no? Resulta que puedes aprender otras formas. Dice Gary Chapman que universalmente, él hizo varios estudios y todo, dice universalmente todos los seres humanos hablamos básicamente cinco lenguajes a nivel de emociones, a nivel de amor, cinco lenguajes. Identifica cuál es el tuyo para conocerte y para saber pedir lo que necesitas sin ofender a nadie diciendo yo ya me di cuenta que necesito esto porque estoy acostumbrada a esto. Y también puedes conocer cuál es el lenguaje que habla tu esposo, que hablan tus hijos también para adaptarte. Por otro lado, una súper recomendación es que entrenemos a nuestros hijos para hablar los cinco lenguajes desde chiquitos y así de grandes no les va a costar ningún trabajo adaptarse a uno de los cinco lenguajes. De acuerdo con Chapman, todo ser humano habla uno de estos cinco. Algunos no identificamos solo uno, tenemos dos, algunos hasta tres, ¿verdad? Pero lo importante es que ahorita hagas un ejercicio para autoconocerte. Vamos a hablar de estos cinco lenguajes y tú vas a decir, ah, ese es el mío, claro, ese es el que yo hablo, ¿ok? Los voy a mencionar primero y los vamos a ir explicando poco a poco. Estos cinco lenguajes de los que nos habla nuestro autor son, en primer lugar, palabras de afirmación. En segundo lugar, actos de servicio. En tercer lugar, regalos. Cuarto lugar, tiempo de calidad. Cinco lugar. Quinto lugar, toque físico. Son cinco lenguajes. Algunos se sienten amados con las bonitas palabras, otras con el abrazo, el cariño, el beso, con la intimidad, otras con los regalos, otras con que tú me hagas favores, otras se sienten amadas cuando tú me das tu tiempo. No quiero tus cosas, quiero tu tiempo, ¿no? Bueno, vamos a ver cuál es tu lenguaje. Primero vamos a tratar de entender cada uno de ellos. El primero de todos es palabras de afirmación. Es un lenguaje bellísimo del amor. Hay quienes necesitan, más que nadie, palabras de afirmación, palabras de cariño, palabras de bendición, reconocimiento. Hay quienes no les importa tanto si les dices o no, mientras los tengas apapachados todo el día. Hay quienes se sienten empalagosos y estás todo el día apapachado, no quieren nada de empalagos, le gustan los actos de servicio, que le ayudes en cosas. Bueno, hablemos del lenguaje del amor, del primero que es palabras de afirmación. De hecho, todos los seres humanos necesitamos sentirnos valorados. Esa es una necesidad básica. Todos necesitamos sentirnos valorados, pero hay quienes se sienten valorados solo cuando escuchan, eres valioso, eres importante, te quiero, me gustas, eres mi campeón, eres mi tesoro. Necesitamos escuchar palabras de afirmación. Yo necesito tu reconocimiento con tus palabras. Qué linda te quedó la mesa, qué bonitas flores trajiste hoy, increíble la sopita que preparaste. Esas palabras, bueno, eso es al alimento, al amor de la persona que necesita palabras de afirmación. Hay personas que no la necesitan tanto, pero hay personas que dependen de eso. El otro lo puede estar amando mucho, pero no le dice cosas bonitas. Entonces, este se siente que no, tú no me quieres, tú nunca me dices nada. Y el otro dice, pero te lo demuestro, te lo demuestro. A mí no me importa que me lo demuestres, no me lo dices. Es que ella es, su lenguaje primario del amor son palabras de afirmación. ¿Cómo lo aprendió? Pues lo aprendió de niña. Piensa cómo eran en tu casa contigo, cómo te querían. A lo mejor tenías una mamá muy fría, muy fría, que no te decía palabras bonitas, pero que estaba contigo, que te abrazaba en la noche, que te acompañaba. Es muy probable que tu lenguaje sea tiempo de calidad y no palabras de afirmación. Pero si tuviste una mamá que todo el tiempo te aplaudía y te decía, mira qué bonita, mira qué linda, mira cómo baila, miren todos, vean qué belleza. Y te apapachaban y apapachaban. Tú te aprendiste que eras amada cuando te decían cosas bonitas. Y hoy lo necesitas mucho más que nunca, ¿no? Entonces, y sobre todo de tu esposo, del hombre al que le das la vida, o de tu mujer, de la mujer que elegiste para darle todo de ti. Claro que quieres palabras de afirmación. Entonces, decirle cosas agradables al otro constantemente. Hoy cometemos un grave error y estamos ofendiéndonos mucho. Hombres y mujeres están hablando con majaderías. Impresionante. Esta es la moda. Hoy se habla con majaderías. En mi país, en México, está pasando mucho, ¿eh? No, güey. Y de güey para arriba, todas. Y entre hombre y mujer, cosas que antes no pasaban, hoy están pasando. Y qué bonito poner un alto a tiempo y decir, a ver, no, aquí me importa que nos tratemos con mucho respeto y con mucha cortesía y con mucha amabilidad. En este hogar sí importa. Porque yo necesito palabras de afirmación. Ese es mi lenguaje de amor. Y aquí, por favor, lo vamos a hablar todos. Es muy importante conocerlo. ¿Cuál es tu lenguaje? Para otros es, voy a poner en segundo lugar, tiempo de calidad. Así lo pone Gary Chapman en su libro. Significa, a mí no me importa si me dices cosas bonitas. A mí me importa que estés conmigo, que estés conmigo. Si no estás conmigo, yo no me siento amada. Y muchos dicen, es que sí te quiero, pero tengo esto que hacer, pero tengo el otro que hacer. Total que, dicen, pues no, no, no te creo. Palabras son amores, no buenas razones, no te creo. Cuando vea que estás aquí conmigo, te creeré. Y justo en su libro, Gary Chapman cuenta, este ejemplo. Dice que fueron a terapia o matrimonio, diciéndole, aquí ya no hay nada que hacer, definitivamente no podemos convivir, es pleito toda la vida, venimos con usted como última opción, pero no creemos que se pueda hacer algo por nuestra relación, de verdad no tenemos nada que ver. Entonces, Gary les pregunta, ¿cuál es la problemática? Ella dice, nunca está en casa, la verdad es que no convivimos con él, no lo vemos, yo tengo tres hijos, pero no ven a su papá, mire que me sirve una relación así. Y él interrumpe diciendo, oye, pero te doy lo mejor, tú tienes una camioneta, te acabo de comprar una camioneta, y ella alega, pero ¿para qué quiero una camioneta si nunca vamos a ir en familia a ninguna parte? Y entonces él dice, ¿y yo para qué quiero llegar a la casa si siempre tienes cosas de que quejarte y siempre me desprecias? Yo voy a mi trabajo muy contento, dice, ahí me están valorando, voy a quitar esto a ver si me oyen mejor, ahí me están valorando en mi trabajo, me están dando mi lugar, si yo sigo así voy a ser gerente en un año, y ella dice, pues sigue así, pero no estás en tu casa, total pleitazo frente al terapeuta, y el pedagüeca nos interrumpe un poco. Y les dice, creo que ya sé cuál es su problema, ustedes hablan diferentes lenguajes de amor, no es que no se amen, es que no han sabido manifestar el amor en el idioma del otro. Y le dice a la esposa, ¿tú le dices palabras de afirmación a tu marido? ¿Cómo? Le dices que lo respetas, que lo admiras, que lo felicitas cuando tiene logros. Es que cuando llega, que es muy pocas veces, yo estoy enojadísima, claro que no le doy reconocimiento. Y tú le dices a él, tú te haces espacio para convivir con tu familia, a pesar de tu trabajo, eres muy inteligente, vas a lograr una gerencia, ¿por qué no aplicas tu inteligencia y le das espacio-tiempo a tu mujer? Dice, es que ¿para qué voy a mi casa a llenarme de quejas y de pleitos? No, no, no me inspira. Fíjense muy bien. Ella hablaba el lenguaje, tiempo de calidad, y él hablaba el lenguaje, palabras de afirmación. Y ella no le daba a él palabras de afirmación y él no le daba tiempo de calidad a ella. Entonces, sentían que no eran amados por el otro. Sí se amaban, sí querían seguir adelante con una familia, pero no de pleito, como muchos me dicen. ¿Por qué había el pleito? Porque no habían aprendido a expresar el amor como el otro lo necesitaba. Entonces, él, le dice el terapeuta, tú tienes una tarea, tienes que manifestarle amor a ella, dándole tiempo. Y dice, pero ¿de dónde lo voy a sacar? Pues, de donde quieras. Fábricalo, si es necesario. Pero si quieres que ella se siente amada, le tienes que dar tiempo. Y ella le dijo, tú necesitas darle palabras de afirmación. Él es reconocido en su trabajo y por eso está en su trabajo. Ahí tiene todo el reconocimiento, los aplausos, le dan ascensos, porque lo valoran. El hombre está donde se siente valorado. Te entendamos esto. La mujer también, El hombre, la mujer, estamos donde nos sentimos valorados. Y si nos valoran en el trabajo y en la casa, somos basura, pues con permiso, yo me voy al trabajo. Y entonces, ella sin querer estaba consiguiendo que él no le diera tiempo de calidad, porque el tiempo que estaba con ella estaba de malas. Entonces, le dijo el terapeuta, lo que debes hacer a partir de hoy va a ser lo siguiente. Tú vas a darle palabras de afirmación. No lo recibas con quejas, sino con gratitud, con reconocimiento. Interésate en sus logros del trabajo, festéjalo, apláudelo. ¿Lo puedes hacer? Y ella dijo, pues creo que sí. En este momento, dime las cualidades que tú ves en él. Y ella dijo, bueno, sí reconozco que lo que se propone, lo consigue, que es un líder nato, que convence muy fácil a los demás, que, y empieza a decir virtudes, que él voltea a verla y le dice, nunca me habías dicho eso. Pensé que no apreciabas eso en mí. No, claro que sí, pero es que no me habías dado tiempo. ¿No? Ella seguía quejándose. Entonces, la tarea fue, tú a él le vas a hablar en su idioma, dándoles palabras de afirmación. Tú a ella le vas a hablar en su idioma, dándole tiempo de calidad. Y entonces, él se fue hecho bolas porque dijo, no sé cómo, pero se le ocurrió algo. Esta pareja vivía en los Estados Unidos y tenían siempre la hora del lunch. Allá, ¿no? 12 del día, una del día, no sé, es la hora del lunch. Entonces, él le habla por teléfono al día siguiente y le dice, oye, como yo tengo que hacer lunch y tú tienes que hacer lunch, ¿qué te parece si lo hacemos juntos? Solo tú y yo y platicamos como novios de cosas buenas. Sí, sí, me encanta, claro que sí, dijo ella, ¿no? Entonces, a partir de ese día, hacían el lunch juntos. Él encontró el tiempo para darle a su mujer y ella se sentía especial y se emocionaba y se arreglaba para ese momento en el que iba a convivir con él, ¿no? Entonces, hacían el lunch juntos y empezó una mejor convivencia. Ella se propuso menos quejas y más gratitud y en efecto, cuando él llegaba, un abrazo. Niños, vengan a saludar a papito, llegó el campeón. Es muy importante que nosotras mamás enseñemos a nuestros hijos a amar a papá. A veces nosotras, por nuestro coraje, les pasamos a ellos, transferimos a ellos nuestros resentimientos y es un grave error. Tu papá nunca está aquí. Ya ni para qué llegó. Mira la hora que es. Y les estamos transmitiendo algo que no nos corresponde como mamás. A nosotros nos corresponde enseñar a nuestros hijos a respetar a su papá, a admirar a su papá. Un papá que se siente admirado en su casa, su mujer y sus hijos lo reciben como rey, es un papá feliz, pleno, que cada vez va a estar más en casa y cada vez más se va a sentir comprometido de sacar adelante a todo y de dar lo mejor de sí. Lo importante aquí es aprender a hablar el idioma del otro. A él le hacían falta palabras de afirmación, a ella le hacía falta tiempo. Los dos pusieron de su parte porque el amor es vencerte, no es hacer lo que te nace. Es hacer lo que debes hacer por el bien de tu familia, por el bien del hombre al que decidiste hacer feliz, de la mujer que quieres ver sonreír. Entonces, el amor es vencerte. Siempre digo yo, el amor no es sentimiento, es vencimiento. Entonces, yo conociendo tu idioma me esfuerzo por hablar tu idioma. Pero qué bonito que es el amor, el amor perfecto es recíproco. Los dos hacen un esfuerzo, yo por ti, tú por mí. Entonces, hagámoslo y nadie diga, es que como él no lo hace, yo tampoco. Es un error, lo he repetido mil veces. Haz tu parte, haz tu parte confiando en Dios. Oración, formación, acción. Oración, voy a hacer mi parte, señor, ayúdame, fortaleceme, dame virtud. Te ruego para que él haga su parte también. Te ruego para que entres en su corazón y él también haga lo suyo. Y si le va a costar un poquito más a él, yo no dejo de hacerlo, ¿qué me corresponde? Lo mismo él, el que esté escuchando en este momento, es el que toma la decisión y da el primer paso. Entonces, ya vimos dos lenguajes del amor. Vamos a ver el tercero, los regalos. Hay para quienes, el lenguaje del amor es el regalo. Que te acuerdes de nuestras fechas de aniversario, de cumpleaños, de lo que festejemos. Que te acuerdes de eso y que tengas un detalle, me importa. ¿Quiénes son los que les importa mucho el regalo? Los que dan regalos. Los que dan muchos regalitos para todo, les importa que les den regalos también porque se sienten amados así. Es un lenguaje de amor. Y los regalos en todas las culturas, a lo largo de los siglos, la cultura humana, cuando tú quieres tener una buena relación con otro, le llevas un regalo. Conocemos mil historias de cómo le llevaban al rey sus ofrendas, ¿no? A Dios le das ofrendas. Regalar significa, me interesa una relación bonita contigo. Esto es regalar. Y resulta que hay quienes no regalan, ay, no. Es pura perdedera de tiempo, es pura perdedera de dinero. Pero si a él le importa o a ella le importa, tú renuncias a ti y para hablar su lenguaje le llevas un regalo. ¿Quiénes hablan este lenguaje? Los que desde chiquitos, cualquier cosa, llegó tu abuelita con un regalo. Ya fue el primer día de clases, un regalo. Lleva un mes de clases, un regalo. Va a bailar hoy en el ballet, un regalo. Hoy, y bueno, se acostumbraron que sentirse amado significa me trajeron un regalo, pensaron en mí, en mi logro, en lo que estoy haciendo y me dan un regalo. Entonces, esa persona, ese es su lenguaje del amor, los regalos. Necesita regalos. Ahora, no tienen que ser caros, ni tenemos que ser materialistas, no tienen que ser diamantes, ¿no? Si se puede, bueno, ¿verdad? Pero si no, regalar una tarjeta, una flor. A mí me encanta, lo he contado varias veces, que mi esposo de pronto llega con fresas, con chocolate, que son mi delicia, y de repente llega con ellas. Bueno, para mí es un gran regalo, ¿no? Pensaste en mí, sabes que me encanta, buscaste el lugar, encontraste el sitio, trajiste las fresas, bueno, precioso. Regalos pequeños, sencillos, en donde se note que tú pensaste en el otro. Hay quienes regalan canciones, ¿no? Mi hijo ahora se casa, estoy muy contenta, les pido muchas oraciones por los matrimonios COVID. ¿Cuántos chicos han decidido casarse sin fiesta, eh? Papás, padrinos, y ya, así se va a casar mi hijo este sábado. Y ha escrito una canción muy bonita, ha escrito varias, pero estudió una para su matrimonio, preciosa, preciosa, y siento que es un gran regalo, ¿verdad? Un regalo de amor precioso, que no implicó a lo mejor un gasto económico, pero que implicó tiempo, tiempo invertido, pensando en quien amas. Y esto, esto expresan los regalos. Entonces, hay que orar por los matrimonios COVID, los que surgen en este tiempo, que dijeron, bueno, no se puede con fiesta, pues sin fiesta. Los que podamos, lo importante es la bendición de Dios. ¡Wow! Eso en estos tiempos es una maravilla, ¿verdad? Que los jóvenes elijan tener el sacramento, bueno, es un regalo del cielo, estamos muy contentos. Oremos por ellos. Entonces, regalos es el tercer idioma. Cuarto idioma, cuarto lenguaje, necesito terminar en los próximos tres minutos, para que toda la familia de Fanflix se entere de los cinco lenguajes. El cuarto es actos de servicio. Hay quienes se sienten amados porque le ayudas. O sea, mi amor, ¿en qué te ayudo? ¡Wow! Yo me siento feliz, y mi esposo llega y me dice eso, en lugar de llegar a quejarse. ¿Por qué la casa está tirada? ¿Qué desorden es este? Ni siquiera la acera tienes. Bueno, el otro se deshace diciéndole, ¿por qué no ayudas? ¿Verdad? Y a veces, el lenguaje del amor del otro son actos de servicio. Oye, estoy reparando el coche. No me ayudas, no me pasas esta tuerca, o esta desarmador, qué sé yo. Estar ahí y ayudar al otro, eso para él es muestra de amor. Hay quienes se sienten amados con actos de servicio. Si llega una esposa y dice, mi amor, tranquila, yo te ayudo, ¿qué te falta? Yo te ayudo, yo me subo arriba, no te preocupes, yo barro aquí o hago aquello. O la mujer también diciéndole a él, mi vida, ¿en qué te ayudo? Con la contabilidad, ¿qué necesitas? Actos de servicio. Y hay quienes se sienten amados a través de los actos de servicio. Quinto lenguaje del amor, súper importante, toque físico. Hay quienes se sienten amados con la caricia, el abrazo, el abrazo, la intimidad. Si tú te niegas en la intimidad, es probable que tu esposo diga, tú no me quieres, no me quieres en absoluto. Es probable, ¿por qué? Porque para él, el abrazo, la caricia, el encuentro íntimo, le dice, soy amado, yo te amo. Entonces, si tú, porque estás enojada, no acaricias, no abrazas, no le das un detalle, la verdad es que el otro se siente fatal, fatal. Entonces, muy importante la intimidad. Hoy también tenemos mucho problema en la alcoba. Hay varios vicios que tenemos que erradicar, como el consumo de pornografía, entre otros. O como que él va a lo que va, sin un juego previo, sin abrazos, sin caricias, sin cariño, sin palabras lindas, sin ternura. Y a veces ella dice, no puedo, estoy cansada, por cualquier razón, y ya no hay intimidad. Esas cosas tenemos que cuidarlas. Entonces, en este momento piensa, ¿cuál es el lenguaje del amor para mí? A mí me importa el toque físico. A mí me importa mi encuentro íntimo con él. Para mí es súper importante. A mí me importa que me dé regalos. A mí me gusta que me diga palabras bonitas. A mí me gusta que me apoye, que me ayude. Entonces, ¿cuál es tu principal lenguaje del amor? Algo que, en lo que él tal vez está fallando mucho, porque no lo sabe. Pregúntate, ¿cuál es mi lenguaje del amor? O reconoce y acepta, para que luego puedas pedir sin ofender. Amor, es que me doy cuenta que para mí esto es importante. Tal vez para ti no lo sea, pero de verdad, de verdad para mí es muy importante. Primero, reconoce tu propio lenguaje. Después, mira a los tuyos, tus hijos, tu esposo, y piensa, ¿cuál es el lenguaje que a él le gusta más? A lo mejor sí, el toque físico, el encuentro íntimo, a lo mejor, ¿no? Él necesita palabras de afirmación, como en el ejemplo que vimos. ¿Cuál será el lenguaje de él? Y tratar de hablarlo. Si no lo dominas del todo, pues lo empiezas a hablar, aunque sea pocho al principio, y después te vas a ir aprendiendo más, y dominando más el tema. Entonces, matrimonios, no es la opción quedarse amargados. La opción es quedarse con novedad, quitando la rutina, cambiando lo que haya que cambiar. Habla con tu esposo de que existe esta herramienta, conocer los lenguajes del amor. Pueden profundizar más. Yo tengo varias conferencias sobre este tema. Pueden entrar a YouTube o al canal de Valora TV, también dentro de la plataforma de Fanflix, y encontrar los lenguajes del amor. Y hay otra plática que se llama lo que ellos necesitan, lo que ellas necesitan. Son herramientas muy buenas, porque con conocimiento tú puedes tomar mejores decisiones. Apuéstale al matrimonio, es lo mejor. El que decide ya me divorcio, en realidad no está resolviendo, está trayendo nuevos problemas, nuevos y complicados problemas. Si puedes, salva tu matrimonio. Los que ya se separaron, tomen la mano de Dios. Tomen la mano de Dios y Él les va a inspirar exactamente qué pasos dar hacia adelante. En este momento me despido de todos aquellos que me ven a través de la plataforma de fanflix.mx, una plataforma que recomiendo con muchísimo cariño y mucha convicción. En esta plataforma se selecciona vía streaming todos los contenidos que son verdaderamente familiares, que son por el bien de la familia. Entonces, vale la pena tener esta plataforma en nuestras pantallas y no otras que están envenenando a nuestros hijos, llevándolos incluso a conductas tan tremendas como las ideas suicidas y el suicidio. De verdad. Como mucho desorden en la sexualidad. Como mucha alteración con sus actitudes violentas. No dejemos que entre lo que sea a la mente de nuestros hijos. Vamos a seleccionarlo y fanflix es una gran idea. Si ya estás suscrito, felicidades, invita a muchos más. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas ya. Vamos a fortalecer la plataforma fanflix.mx. Y me despido en este momento. Gracias. Yo sigo adelante con todos aquellos que se han quedado a través de Valora Radio y se han quedado con sus preguntas, inquietudes y comentarios. Voy con ellos directamente. Rebequita, aquí los espero contigo. Me dice Lolita, gracias por compartir. Lupita, gracias por hacerme actual un libro tan lindo ya leído. ¿Y qué hago si hablo todos los lenguajes, Lupita? Bueno, pobre de mi esposo. Entiendo que hay uno que es más fuerte sobre los otros. Creo que simplemente para muchos falta, como dices, pedir sin ofender. Sí, Carlita. ¿Y sabes qué? Lo ideal es que aprendamos a hablar los cinco idiomas, ¿eh? Y quienes, pues, queremos, podemos desarrollar la habilidad. Lo ideal es eso, hablar los cinco idiomas. Y yo creo que, en general, bien dices, Carla, a todos nos gustan las cinco cosas. Que nos hablen con palabras de firmación, que nos den regalitos, que nos den tiempo, que nos hagan favores y que nos abracen y besen y nos digan que somos valiosas y apapachadas en sus brazos. Claro que nos encantan. Yo creo que a todas. Me dice Lilia, Ligia, mi testimonio es que 38 años después de casados, me siento como que fuera novia de mi esposo. Ligia, me encanta. Ya, medio te alcanzaré, yo tengo 33. Él era alcohólico, dice Ligia. Durante muchos años y un día me humillé a Dios, clamé un cambio en él. Ay, Ligia, qué bonito lo que nos dices. Dios respondió a esa oración y el hecho de haber ido a parar a la cárcel fue suficiente para dejar de beber de un día para otro. Fue muy difícil, lo pone con mucha sus, muy difícil, pero gloria a Dios. Claro que sí, gloria a Dios. Gracias, gracias, señor. Dice Ligia, Ligia, yo soy testigo de muchos casos como este. Por eso creo, por eso le digo a la gente, lucha. ¿Cuántos me han dicho, y aquí probablemente ya lo he mencionado, Lupita, todo el mundo me decía corta, acaba, rompe. La única voz que sonaba en el desierto diciendo lucha, lucha, era la tuya y era en general la voz de la iglesia. Dice, y hoy doy gracias porque no sé de dónde saco de fuerzas, pero perseveré y hoy mi matrimonio está reconstituido, es mejor que antes. Estos testimonios existen y esta puede ser tu historia. No pongas punto final donde va una coma. No digas, ya esto se acabó, cuando es el nudo de la historia que va a acabar preciosa. Las cosas siempre acaban bien. Si ahora están mal, es que no han acabado. Un saludo a Claudia Hernández que me enseñó esta frase y que llena mi vida, mi corazón y el de muchos que me siguen. Martín me dice, Lupita, buen día, excelente programa, estoy a favor de la vida desde la concepción. La verdad, no entiendo la incongruencia cuando nos dicen que una milimétrica bacteria en otro planeta es vida y aquí matamos a tantos inocentes antes de la concepción. Tienes razón, Martín, estoy contigo. Maricruz, Lupita, mil gracias por todos los temas que nos das. Han sido gran apoyo para mí. Que Dios te siga bendiciendo. Gracias, Maricruz, gracias a ti. Elena, este libro es maravilloso. El padre Tomás Guerrero nos dejó de tarea a mi esposo y a mí leerlo antes de casarnos y nos ayudó de maravilla. Cabe mencionar que siempre tratamos de tenerlo presente. Elena, un abrazo, un beso. El padre Tomás Guerrero justo es el que celebrará la misa en la que mi hijo y su esposa y su novia se casarán. El padre será el testigo. Padre Tomás Guerrero le mando un saludo cariñoso y qué buena recomendación te hizo y qué bueno que la seguiste, preciosa Elena. Adelina, Lupita, te mando un gran abrazo. No he podido encontrar tu libro Despierta Mujer Dormida. Alemina, hay dos maneras. En Amazon lo pides y por PDF te llega o pídeselo a David el que lleva mis libros adelante y este libro sí lo recomiendo mucho para esposas. Es un libro que habla de tu vida como mujer, como esposa, madre y la verdad creo que vale mucho la pena. Lo escribí prácticamente frente al Santísimo Sacramento cuando yo viví en Nueva Zelanda. Estuve viviendo allá por seis meses y como no tenía programas de nada escribía. Hice este libro que se llama Despierta Mujer Dormida creo que es fuente de bendición como me han dicho muchas. Llámale a David. David Monroy Fernández distribuye mis libros desde Valora. Escríbele a demonfer01 arroba valoraradio.org David Monroy Fernández escríbele a demonfer01 arroba valoraradio.org y dile pásame el libro de Lupita de Despierta Mujer Dormida te lo va a mandar por paquetería y tú pagas el costo de la paquetería él te explica ¿sale? Gracias gracias por lo que me dices Martín saludos y bendiciones te escuchamos desde Monterrey saludos a mi esposa Ari de León que la amo mucho igual que a nuestra hija Mariana Isabela Martín felicidades esto esto son palabras de afirmación y a lo mejor estás hablando el lenguaje de ella y está encantada que le llegue saludos de su esposo y tu hija hermosa tu princesa Mariana Isabela también la saludo con mucho cariño Martín tu papá te manda saludos te quiere mucho Marianita Imelda Lupita amén solo el enemigo es que se alegra por la separación Dios es amor y todo se puede con su ayuda saludos y bendiciones desde California Imelda saludos y bendiciones para ti Patti ¿qué hacer cuando la otra parte no hace nada y no acepta un lenguaje del amor? ahorita te voy a responder Ramiro cuando haces todos los lenguajes y la otra persona no hace nada muy bien Lolita gracias por compartir formas para reavivar el amor en los matrimonios en este tiempo hacen tanta falta Dios te bendiga bueno a Patti a Ramiro y a todos los que tienen la misma inquietud en el corazón ¿y qué haces si yo tú le echas todos los kilos y el otro no se mueve es una piedra ¿qué hacer? aumenta tu fe no está en tus manos no está en tus manos ablandar ese corazón hecho piedra el único que lo puede ablandar es Dios entonces aumenta tu fe deja de forzar al otro o de querer que el otro reaccione olvídate ponte en presencia de Dios y dile ay te lo encargo yo lo quiero yo quiero cambiar esto Señor yo voy a poner todo de mi parte pero te lo pongo a Él en tu regazo a tus pies si tienes el sacramento del matrimonio haz esta oración Señor por el sacramento del matrimonio Él y yo somos uno un solo corazón Tú no entras Señor a un corazón que se cierra pero en este momento Señor yo abro el corazón de mi esposo para que entres y vivas en Él y lo inspires y lo transformes sólo Tú Señor puedes convertir un corazón de piedra en un blando corazón de carne lo pongo en tu divina voluntad en tu corazón y ayúdame a mí a ser la mujer que Él necesita Amén Reza Ora por tu esposo hay un libro es de una hermana cristiana pero muy bueno se llama El poder de la esposa que ora y hay otro libro que se llama El poder del esposo que ora y son libros que encontramos con nuestros hermanos cristianos ciertamente librerías cristianas hay muchos libros católicos también que nos hacen una gran ayuda pero estos dos en concreto las oraciones que están planteadas ahí de verdad son una maravilla porque nos ayudan a transformarnos nosotros mientras estás orando por Él estás transformándote tú y pueden ayudar no los necesitas necesariamente porque puedes orar a tu manera desde tu corazón en un diálogo con Dios adelante pero si quieres una ayuda estos pueden ser útiles el poder de la esposa que ora el poder del esposo que ora qué hacer si el otro no quiere hacer nada bueno su corazón está endurecido quien lo endureció el enemigo de las almas quien lo puedes avisar tu vida de gracia tu vida de gracia es la presencia de Dios en ti entonces yo te diría deja de insistir en que el otro cambie e insiste en tu relación con Dios fuertemente fortalece esa relación cuando estás bien con Dios cuando realmente tienes una relación con Él tú te cristificas tú eres nueva tú puedes ver como Cristo ve y eso cambia todo se acuerdan que estuvo aquí Marconi Marconi nos decía nos dio los pasos para el perdón desde él fue abusado y como perdonó a su abusador y él todo lo que decía en esos pasos era Señor dame tu mirada ya no quiero ver como yo miro porque no puedo perdonar y si yo veo como yo miro veo todo distorsionado veo un monstruo frente a mí voy a cerrar mis ojos y voy a dejar que tú entres en mí y que tus ojos vean a través de mí porque los ojos de Dios ven al ser humano completo con toda su bondad y su maldad pero a toda su bondad Dios la ve y es por lo que apuesta el Señor por eso para Él nadie es descartable como nos dice tanto el Papa Francisco entonces si tú te llenas de Dios si tú estás en oración sincera en diálogo verdaderamente tu corazón se está cristificando tu mirada se está cristificando entonces tú ya no ves al otro como el gran enemigo de tu vida sino que lo ves como un ser humano que ha sufrido que no sabe manifestar el amor que necesita ser amado entonces esa mirada tuya también lo va a transformar a Él yo te pido ya no hagas las cosas para lograr que el otro cambie haz las cosas por amor a Dios y el milagro llegará de hecho en la película a prueba de juego que muchos de ustedes ya conocen si no la han visto hay que verla a prueba de fuego a prueba de fuego una película muy buena en la que se ve la crisis matrimonial es un matrimonio joven él está viendo pornografía ella le harta ver eso en su casa no se siente amada los dos están ya del chongo ya piden el divorcio ella empieza a coquetear con un doctor en el hospital en fin y él pues ya dice nos tenemos que divorciar pero su papá le da un buen consejo le dice si hay un pequeño deseo en tu corazón un pequeño deseo en tu corazón de salvar tu matrimonio puedes hacerlo te voy a decir cómo salvamos tu mamá y yo cuando tuvimos nuestra crisis nuestro matrimonio y fue un desafío de 40 días si quieres hacerlo aquí está entonces el padre le da el desafío de los 40 días y él empieza a hacer lo que se sugiere hacer cada día lo empieza a hacer pero él tenía un objetivo que ella no quisiera divorciarse que ella cambiara que ella le dijera te quiero entonces hacía las cosas por lo que él quería y cuando él cree que ya ganó todo porque rompió la computadora donde veía la pornografía y eso ella le pone una carta y él jura que ya es el amor y resulta que la carta es una demanda de divorcio uy se quiere morir y le dice a su papá esto no funciona no sirve y el papá le dice a mí me parece que tú estás haciendo todo con un objetivo y se te ha olvidado leer la palabra de Dios en la base de tu reto diario en donde Dios te dice yo te amo a ti yo te busco a ti y le dice es que cómo es posible que yo hago todo por ella la amo tanto y ella no me pela el papá le hace una reflexión ya te diste cuenta que así es Dios contigo Dios te ama Dios te busca Dios te tiene detalles todos los días pero tú no lo pelas si tú quieres que ella tenga una nueva actitud tú debes tener una nueva actitud con el que te está amando de la misma manera que ahorita amas a tu esposa te busca a diario te tiene detalles y él comprendió entonces que no se trataba de lograr su objetivo sino de lograr una relación sincera con Dios y entonces él empieza a relacionarse con Dios empieza a leer la palabra de Dios a llenarse de sus criterios al punto en que llega un día que él ya hace algo bueno por ella sin que ella se entere hace algo bueno sin que ella se entere es decir ya no quería manipular nada hace lo que Dios le pedía porque era lo que tenía que hacer y entonces renuncia a su bote soñado para dar un dinero para ayudar a los padres de ella pero ella creyó que era su galán en el doctor y va con este doctor a decirle gracias eres lo máximo yo sé que tú eres buena y él dice no yo no fui entonces ella se pone a investigar y gracias a que investiga no le querían dar la información al principio pero ella investiga se entera que es su esposo el que hizo el donativo y entonces ella se da cuenta que él ha estado rezando por ella y entonces ella se da cuenta que algo nuevo hay en él que no había antes y le encanta y hay una escena hermosa en la película cuando cuando le dice yo no sé qué te pasó pero lo que sea que te pasó quiero que me pase a mí y entonces él la abraza le dice te puede pasar claro que sí él ya sabía que lo que le pasó porque le abrió la puerta a Jesús qué hacer si el otro no quiere hacer nada acude al campeón de campeones al único que puede transformar lo que es Dios y acudir a él no significa decirle tú a él Dios yo quiero que tú hagas esto no yo vengo ante ti hacer lo que tú quieras porque yo sé que si yo hago lo que tú quieras tú me vas a bendecir entonces empieza una relación madura con el Señor no no el Dios que hace milagros o el Dios que hace favores o el Dios mandadero no el Dios que creó todo esto hoy en el Salmo de los Laudes una oración hermosa que yo hago por las mañanas está la respuesta de Dios a Job ay cómo me enamora esa respuesta ¿no? Job ustedes conocen el libro de Job le reclama al Señor pues por qué me está tratando así la vida conocen la historia y el demonio le pidió permiso a Dios y dijo este hombre te ama tanto porque todo le va bien pero déjame déjame entrar a su vida y que le vaya mal a ver si te sigue amando Dios dio permiso fue muy fuerte y Job sufrió muchísimo pero en un momento dado Job le reclama a Dios oye ¿por qué lo permite? porque yo soy fiel yo soy bueno este muy bonito ¿no? pero a ver si a ver si lo encuentro aquí está creo este Dios le responde ¿has mandado en tu vida a la mañana o asignaste a la aurora a su lugar para que aferre a la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados para que la transforme como arcilla bajo el sello y la tiña de colores como una vestidura para que quite su luz o los impíos y quebrante su brazo sublevado es decir Dios le dice ¿tú me vas a pedir cuentas a mí? ¿la criatura le va a pedir cuentas al creador? no te corresponde a ti te corresponde hacer tu parte que es amar y bendecir al Señor y decir como Job Dios me lo dio Dios me lo quitó bendito sea Dios no pedirle cuentas a él sino acudir a él como rey como todopoderoso como padre ve como padre te va a abrazar te va a besar como tú a tu niño pequeño vas a sentir un amor extraordinario y ese amor de Dios es capaz de transformarte primero a ti te va a fortalecer para hacer los cambios que debas hacer para convertirte en el hombre que ella necesita en la mujer que él necesita y cuando tengas tú esta transformación y haya una cristificación de tu mente y tu corazón el otro va a reaccionar por supuesto que sí lo que pasa es que somos acelerados queremos pronto las cosas echaste tu matrimonio a perder durante 14, 15 años 20 años pues te va a costar un ratito levantarlo a echarle ganas pedirle a Dios pedirle a Dios su sabiduría y su presencia para que nos transforme nos cristifique que nuestra mirada sea la de él tengo que despedirme voy a agradecer muchísimo sus llamadas Mari Carmen Sidney Anlíbal García Quintero Blanca se llama El desafío del amor es la película de los ejercicios que hace el esposo en la película sí el libro se llama El desafío del amor del que les estoy hablando ahorita la película se llama A prueba de fuego Sidney Anlíbal hay otro libro que fue con el que iniciamos el tema del día Los cinco lenguajes del amor que se titula así Los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman Prueba de fuego nombre de la película así es Salvador Mejía Rosa Colato Gina Fernández dice que ya está en Netflix ahí de vela llegué tarde al programa pueden decirme de qué libro estar hablando bueno básicamente el libro original Los cinco lenguajes del amor es de Gary Chapman después mencionamos El desafío del amor como libro y la película a prueba de fuego y en tercer lugar también alguien me preguntó por Despierta Mujer Dormida que es un plan de vida para la mujer que va a ser muy actual muy de hoy muy de campeones pero también muy de Dios un libro muy bueno Despierta Mujer Dormida de Lupita Venegas una servidora Gina Fernández Salvador Mejía la película se llama A prueba de fuego A prueba de fuego véanla por favor me dicen que ya está en Netflix Zulma mi matrimonio está hecho pedazos hay infidelidad heridas profundas tengo mi confianza puesta en Dios y que su voluntad es perfecta mis fuerzas a veces se derrumban pero su espíritu me anima Zulma ese es Dios con Dios te vas a mantener de pies te saldrán alas de águila y podrás seguir podrás seguir luchando por lo que Dios quiere en tu vida Flory me dice sea es muy doloroso es verdad cuando uno ora y más en familia tenemos el milagro deseado yo casi 12 años hasta que Dios hizo su voluntad en mi esposo él solo buscó ayuda en el MFC movimiento familiar cristiano era en un tiempo de pesca hace casi 8 años ahora para gloria y honra de Dios le servimos a nuestro señor no digo que no haya detalles en nuestro matrimonio claro que los hay pero ahora podemos dialogar y vemos que es lo mejor para nuestros hijos wow Flory que Dios te bendiga que hermosa me dice pues estuvimos en mil broncas estuvo fatal esto pero mi esposo buscó ayuda en MFC te recomiendo mucho acudir a grupos de iglesia la iglesia está viva y la iglesia tiene mucho mucho que dar para fortalecer a los familias hay muchos movimientos que fortalecen el matrimonio y lo mejor es pertenecer a uno de ellos y crecer con el movimiento a lo largo de la vida así lo hicieron mis padres que me dieron ejemplo y así es la recomendación a prueba de fuego es la película Lenzin Mari Carmen Yolanda a ver creo que no sé si quiera que vea esto me dice mi esposo mi pareja estoy por irme de su casa con mis hijos estuvimos tuvimos dos hijos solo que hay un detalle nunca en todos estos años hizo por divorciarse de otra mujer con la que vivió muy poco tiempo seguramente no va a regresar él dice que el matrimonio es solo un papel que lo que importa es estar juntos pero para mí es muy importante estar bien con Dios y el plan era casarnos a la iglesia pero ya son muchos años Yoli no pierdas la esperanza quiero que le llames por favor a Eduviges ya me tengo que ir pero háblale Eduviges Godoy Eduviges Godoy es una asesora valora que te va a ayudar con todo el cariño que vivió la experiencia de querer casarse por la iglesia y su esposo no quería pero Eduviges fue perseverante y logró algo maravilloso su esposo enamorado de ella le dijo un día órale nos casamos claro que hubo broncas pero habla con ella no pierdas la esperanza la esperanza es de Dios la desesperanza es de su enemigo no pierdas la esperanza llámale a Edu el número es más 52 331 893 36 80 llámale a Edu más más 52 3 331 8 93 36 80 ojalá que ya tengas el dato y que puedas llamarle porque te va a ayudar te va a devolver la esperanza Zulma es muy doloroso Zulmita pero acércate a Dios acércate a Dios Él va a ser tu bastión Él va a ser tu sostén Jesús y María estarán contigo Gina que Dios te bendiga Claudita bueno hay muchísimos que Dios me los bendiga debo despedirme les invitamos a rezar el ángelus salgo de esta transmisión y entre el ángelus en Valora lo rezamos todos los días ahorita yo no estoy en las instalaciones por la contingencia pero hacemos esta oración por todas sus necesidades y sabemos que la Virgen María intercede con poder para que tú veas esos milagros que necesitas ver así es que nos unimos en oración con el ángelus con todas tus intenciones gracias a Dios que tenemos este respiro en la lucha por la vida vamos a seguir organizándonos y preparándonos más para hacer muchísimo bien Dios les bendiga yo me despido de ustedes con cariño esto fue desde el corazón hasta pronto gracias gracias